Lupillo Rivera ya se reconcilió con su madre Doña Rosa y el cantante platica sobre este momento. ¿El cantante está seguro que pronto también se reconciliará con su hermano Juan? Y esta reconciliación puede darse más pronto de lo que imaginamos. Y pues darle la oportunidad de hacer un concierto a él con todos sus hijos y yo creo que es deber mío de honrar a mi padre y cumplirle sus sueños. Olvidarme de todo lo pasado, no más para ver sonreír al viejo. Yo creo que las críticas van a venir y que vengan, pero para mí es más importante mi viejo que las críticas que me hagan. ¡Gracias!